Por favor corten el listón a la cuenta de tres y decimos una, dos, tres. A plena luz del día, pero por la noche se ve un alumbrado de calidad, un alumbrado que garantiza mayor seguridad a las familias, no solo de esta calle, sino que a todas aquellas que transitan, que tienen la necesidad de pasar por ellas. Y eso, como gobierno y como presidente municipal, nos da tranquilidad.